Tenemos que acabar con todos los enemigos del patio, despejar el patio y casualmente tenemos tres bazocas. Es un buen comienzo. Hemos tenido mucha atención desde ahí arriba, así que vamos a ponernos desde aquí e intentar buscar un segundo disparo. ¿Han subido a otro lado? ¿Quién subió? ¿Dónde está el... no? ¿Está en este nivel? ¿Qué raro? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué demonios? Me interesa más esto que el bazooka. Bien, esta era la parte a la que no podía acceder yo, desde ahí abajo. No había ningún objetivo por ahí abajo, por ahí enfrente. ¿Dónde estaban los dos que venían a por mí? Espera. Vamos a subirte arte. Uy. No te he dado. Por fin. Estoy yo y bueno con la bontería. Hay uno que se está acercando, lo que requiere que cambie de arma. Ahora sí. ¿Aquí ha tirado una granada? Sí. Me encanta cuando en este juego se me olvida de cómo se corría. ¿A dónde demonios está este simpático? Que no lo veo. Ahí está. No puede ser tan difícil encontrar un punto donde le pueda ver. No puede ser tan difícil encontrar un punto donde... El que me llamáis para ahora es el que está en esa esquina de ahí que de vez en cuando se asoma. Y resulta que es un francotirador. Responde lentísimo. Cuando le digo que se siente, tarda como tres segundos. Mandíbula. Estoy intentando rodearme. No me doy cuenta que aquí hay unas escaleras. Artur, desgraciado. Medio año para intentar subir. Es aún peor que yo. En este juego. Bien, y con esto creo que hemos sacado con todos los enemigos. ¿Te tengo que llevar? No, no hemos sacado con todos los enemigos. Eh, eh, eh. Esta zona no me está gustando nada el juego. No me gusta nada. Porque el otro no se mueve. No sé si tengo que defender la posición o alargarme directamente. Ya he despejado la zona de ahí abajo. Pero el otro no se mueve y me ponen que tengo que subir por la escalera. Así que vengo a rescatar al prisionero, pero... Voy a dejarle solo ya. Le he rescatado. Llega el punto en que te las apañas. Sí, te las apañas tú, solito. Yo me voy. Voy a llegar a las escaleras y... No sé. O salta un evento en el que mágicamente se te transporta o... Me dicen que tengo que ir a buscarlo. A lo mejor le tengo que cubrir desde aquí. Parece que lo ha conseguido. Debería poder ofrecerle cobertura desde aquí. ¿Vamos a dejarle solo? ¿En serio? Me encanta como esos tres tiros... Ni uno me ha acercado mínimamente a darle. No sé. No sé. Ok. ¿Vamos a dejarle? No sé. No sé. ¡Vamos a dejarle el a mi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dejarle! Tienes unos buenos fulmones, así que hay que reconocértelo. No estás muy bien protegida ahí, pero bueno. Tanto sigilo para armar a un cristo aquí. Me tengo que proteger, pero... Desde aquí no tengo el ángulo necesario para ello, ahora. Se me pasa por intentar hacer esto tan rápido. Aquí he visto. Eh, te he dado en el culo. ¿Cómo no le va a haber dado ese pilón, hombre? Vaya tiros tontos, pero ese estoy seguro que le había dado. ¿Dónde? Por ahí estás. Por ahí estás. Ah, los últimos no les puedo pillar desde aquí. Suerte que el tío parece que es inmortal. No sé hasta qué punto me puedo mover por esta zona, pero... Aquí no puedo hacer toda la cobertura que tendría que hacer. Me tengo que me va a saltar un mensaje que he fracasado. ¿Por qué? Venga, respira hondo. No. No, este sí es un versículo. No, este sí es un versículo. Está en marcha. Está en marcha. Menos mal. Bueno, al segundo. Bueno, a esto lo estoy spameando el tiro. Porque es que ahí se... Bueno. Y siguen apareciendo. No. A ese tercero soy Crickly para dar. Los otros dos fueron basura. Bueno, sigo corriendo. Yo no pienso intentar apuntaros. Ahí, perfecto. Les había dado los dos. Un buen tiro. ¿Qué me sale? Porque eso me marca algunos enemigos y no todos con el puntito rojo. ¿Para qué disparar, no? Creo que ese era el último. Bueno, ¿quién quiere un castillo nazi? Porque aquí no hay nadie para protegerlo. ¿Pretendes correr el desierto así? Te va a costar. Súbete a un coche. Todavía desconozco la verdad sobre el proyecto Soyke. El informante, Brower, no pudo descubrir nada antes de que lo capturasen. Pero tiene una pista. Un puesto de abastecimiento en Sigua, donde Valen solía ir. No sabemos si estará allí, pero a ese hombre le gusta tener todo bajo control. Valen habrá planeado cada detalle. Lo tendrá todo escrito. Bastará con encontrarlo. Brower ha sido útil. Me ha indicado la ubicación de la oficina de Valen y la de los almacenes alemanes. Hay también buenos puestos de tiro en la ciudad. Y al parecer una antigua entrada para traficantes. No va a ser nada fácil. Pero encontraré lo que necesitamos en esta ciudad. No, no lo sabe. No. No, no lo sé. En la ciudad se encontró en la ciudad, el Señor, en la ciudad. A ver que tenemos por aquí Es una pena no poder ver el mapa ahora Porque A ver Select Nada Es verdad Select es para Los objetivos Sería muy bien que dejas en ver el mapa ahora Porque así Eliges hacia donde quieres moverte Más o menos yo se hace donde quiero moverme ¿Qué es hacia este tío de aquí? Los aviones pasan cada poco rato Así que voy a tener bastantes oportunidades de disparo Llega 100 horas Nuestro objetivo está A 140 metros En esta dirección Podemos ignorar la mayor parte de enemigos Más o menos Llega 100 horas Más o menos Más o menos Más o menos Ahora ¡Estos Genial, una cobertura. ¿Nanu? Esos de ahí se van para ese lado y nuestra puerta está por aquí. No he marcado el logotipo del sonido. Parece que no he pasado lo suficientemente cerca de aquí para camuflar el tiro. Así que tendremos que ir así. Si lo hubieseis parado desde lejos, podría verme a próximo corriendo. Creo que están muy lejos para la zona típica por la que vienen las patrullas. culminar el vehículo de la zona típica por el trasmucho. Un placer. No. ¡Oh! Eres. Investigar los suministros. 29 por la izquierda. Y mejor no corro Este no está mirando hacia nadie Mejor dicho, nadie está mirando hacia él